Hola como están chicos aquí wizardipa con mi primo super sakir que les voy a el es mi primo a esta hola hola cómo te va hola él es mi primo les voy a dejar el canal mierda el ruido este del juego les voy a dejar la ip la la página de youtube de él así se suscriben y bueno acá tenemos un gameplay con estos ogros gigante que no quieren con estos ogros mega gigantes que nos quieren matar que son como 84 y ya mataron a mi primo bien y esto yo no estoy pegando a nadie y ahora me protegen todo a mí dios hola mío estás viendo mi cámara para que sepan este este juego es un zeta que me partieron todo bueno mira que mi muñequito ahí arriba se llama algún zeta y la mayoría de la gente habrá falaba es brasileiro falam brasileiro y bueno el que como era esta hora si no bueno ahí vamos otra vez con él poner rey poner rey y gracias y bueno y como ven ya estamos estábamos jugando hace un rato 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 largo el yo 39 y el 31 así que dijimos por qué no subir un vídeo de esto ya que se ve muy muy bueno no no gasta internet para nada y tampoco necesita una computadora así de lo más hago eso me o sea no necesito una computadora grande o sea mínimo mínimo un chica y bueno y en la mía y bueno y ese 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 es él él es él y me pegó un escopetazo en la jeta que me hizo cadorcha y bueno tenemos que matar a ese que vendría a ser el jefe de todos estos enanitos que nos están jodiendo ahora que son como 48 no dice donde pero bueno aproximadamente por así decirlo y lo mató mi primo y ahora hay que matar a los enanitos chiquititos estos jodones y las cosas o sea se van a dar cuenta el hp vendría a ser la vida y el ap vendría a ser como un escudo y los pueden ir agarrar pueden ir pueden ir el chaleco antibalas exactamente y morite y esto es vida agarramos y me revió y los que son común estos son balas que están así pueden tener tres o sea tres una espada obligatoria y dos armas como ven tengo una escopeta y una ametralladora no se puede tener dos ametralladora dos escopeta y y me y me y me matan casi 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 se podría decir que no somos muy pero comparados con otros no con los brasileiros si con los brasileiros exacto los brasileiros son los más los más pro y tengo un amigo que es de peru de peru que es nivel ochenta y cuatro osea ir mega pro no obvio que morí y se murió y bueno y si tienen apretado el click eh izquierdo ves se hacen se hace como una super así eh te metiste click izquierdo apretado yo ya me metí y en esta ronda acá va a aparecer un bichito de veinte metros de veinte metros por veinte metros y va a spawnear ese es exactamente si y lo prendemos fuego y me agarró y me encerraron y me encerraron y me encerraron y me morí si me morí así que queda mi primito solo acá y lo están persiguiendo todos exactamente todos jaja ay 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 así que les voy comentando un poquitito así sobre sobre el canal que yo y mi primo tenemos un canal y de segura seguramente vamos a grabar mucho juntos eh gta gun zeta minecraft todo de todo y después vamos a ir viendo half life halo todo muchos juegos eh y y bueno eso principalmente que vamos a grabar juntos Ahora el canal tiene un banner Yo también le hice un banner a él Suscríbanse al canal de él, al mío Espero que les guste y chau chau No digo chau chau porque todavía no termino el video Entonces Eso, si quieren Pasan Skype El mío es Bueno, lo voy a dejar en la descripción Me agregan Me dicen que son un sub O alguien que quiere jugar con nosotros Que quiere que grabemos juntos Bueno Entonces grabamos GTA San Andreas Social Samp O sea, San Andreas Multiplayer Este juego Un Z que para que sepan pesa 400, Mega y algo No, me dicen que Pesa 200 el instalador No, 400 el instalador No, 200 No, 200 pesa el instalador A mí me lo pese como el 200 Ah, bueno Bueno, entonces pega eso el instalador Ah, me la dio Buscan en Google Universe Gamers Bunzeta Y entran a la página Se registran Lo descargan Y me agregan a Skype Y grabamos Para que sepan Soy de Argentina Así que Que sea un horario Que nos sirva A los dos ¿No? Para darle Readivo Entonces Ya me empezó a cargar Y para que sepan Yo tengo una computadora Que tiene solo Un giga de RAM Y no sé cuánto De más Bueno Ah, también Slendytubbies Podemos hacer un cooperativo No sé todavía exactamente Cómo Pero tengo Hamachi Y creo que es con Hamachi Así que Bueno Hay que ver Le paso a Slendytubbies Te lo paso vos Te lo paso Fanny Y jugamos Un cooperativo Y después ¿Sabés cuál Podríamos jugar? Ese que tiene Germán ¿Viste? Que jugó con el hermano Cry of Fear Algo así Así que Podemos jugar a ese Que por lo que Vi en su video No necesita Muchos requisitos Y está bastante Bueno La verdad Medio complicado Vengan Pequeños Demonios Ay, les di un Jeje Jeje Ah, tú eres Perra Perra Y No Quiero matar Al pinche Boss Listo Lo maté Ah, lo maté yo Nada, negro Raja de acá Le cae un escopetazo En la jeta Y ahora nos hacemos Mucha platita Matando Bichitos Pequeñitos Agarramos vida Matamos Muchos Bichitos Así hacemos Así hacemos Platita Me están dando Por atrás Con todo Que me matan Ahí está Bien Y recargamos Acá Recargamos Y vamos A por el Boss Dale Deja el Whatsapp Y jugá Dale Y agregalo Muere Muere Salí Uy Me mataron Me agarraron como entre 20 Y me mataron No puede ser Y lo mataron a mi primo También Y murimos Nos hicieron bowling Nos hicieron bowling Así que vamos ¿Qué hacemos ahora? ¿Hacemos otro modo? ¿O qué? Sí, pero está la cosa De Rami Y Lely Creo que vos no lo conozcés A Lely No, no lo conozco No ¿Qué tiene? Están jugando Un set a ver Ay Ay Que se metan Que se metan Que se metan Con Rami Con Rami Para que Para Ramiro Y Eli Son compañeros De mi primo En la escuela Yo conozco a Rami Pero no a Lely No sé Lely No, el Lely El Lely Es de Venezuela Ah, anda Agregalo en Skype Agregalos Juan Entra Bueno Entonces Voy a dejar el canal De él De mi primo Y mi página En Facebook Y no Y nada más Para que se suscriban Den like En mi página Y entonces Como les dije Vamos a estar Yo Voy a seguir Subiendo tutoriales Por ejemplo De cómo hacer un banner Que aprendí hace poquito Cómo usar el Photoshop CS5 Y Y ahora Voy a descargarme El Adobe Flash CS5 Para hacer como Los youtubers Que hacen esas Se hacen sus skins Así como animados Que queda muy muy bueno Así que Eso Voy a ver Cómo se hace Y Va a haber muchas cosas nuevas En el canal Y eso Inviten gente Y bueno Eso Y bueno Y creo que Hasta acá Va a quedar el video Porque Y si no Bueno Voy a subir otro Y bueno Y bueno Hasta acá Queda el video Este Que soy yo Y este Es Mi primo Bueno Y nos vemos En la próxima Chau chau Se despide SuperSack Hasta luego Y bueno Chau Y se termina Y se termina